Las licencias de conducir, al igual que toda la actividad del país, producto de la pandemia, la cuarentena, la suspensión de muchas de las actividades de todos lados, es importante recordar que todas las licencias que se vencieron durante el año 2020 están prorrogadas por un año. La prórroga empieza para las que se vencen a partir del 15 de febrero del 2020 y hasta el 31 de enero, hasta el 31 de diciembre del 2020. Todo eso... Y aquel que se le venció no tiene que tener miedo de salir de la ruta, que no pasa nada por ahora. Exactamente. Además, nosotros ya estamos tomando renovaciones de las que se vencieron los primeros días, digamos, en el primer periodo, entre el 15 de febrero y 15 de marzo, que se le termina la prórroga entre el 15 de febrero y 15 de marzo de este año, esas licencias no van a estar de vuelta prorrogadas, por lo tanto, nosotros estamos tomando trámites de renovación de esas licencias y hay turnos para fin de enero, hay turnos ya para poder sacar. ¿Cuántos turnos se están dando? Digo, porque hay que poner al día mucha gente. Sí, bueno, nosotros estamos atendiendo con un esquema reducido, porque, bueno, como no está trabajando todo el personal municipal en simultáneo, porque si alguno se contagia habría que cerrar todo licencias de conducir, estamos dando entre 70 y 80 turnos por día, entre estos trámites de renovación que empezamos a tomar ahora y los trámites de original, ampliación de categoría, que se vienen tomando desde junio del 2020. Va a llevar un largo tiempo tratar de establecer todo a un nivel regular como se venía haciendo antes de la pandemia. Sí, 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 nosotros ya estamos previendo que el día que se pueda abrir completamente, poner en funcionamiento todo el personal de licencia de conducir, ya estamos previendo compra de nuevo equipamiento para, en vez de tener siete boxes de atención, poder tener diez, en vez de tener una sola caja cobrando los sellados, poder tener dos. Ya contratamos más médicos, justamente previendo que se empiezan a vencer las prórrogas y que posiblemente no se vayan dando nuevas prórrogas. También es importante decir que para lo que se vence entre el 1 de enero de este año y el 31 de marzo, esas licencias tienen una prórroga de 90 días. Y lo que es importante también decir es que la prórroga, como pasa por ejemplo con la BTV, no es optativa, o sea, no es que, bueno, yo tengo la prórroga pero lo quiero renovar igual ahora. No, hay que, digamos, la prórroga está dada a nivel nacional por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, le da plena validez a las licencias de conducir que entran dentro de esos puntos, por lo tanto le pedimos a la gente que tiene que esperar a que se cumpla su plazo de prórroga para poder iniciar el trámite de renovación. ¿Qué sucede con aquellos, ya le vamos a pasar a mis compañeros que le puedan preguntar, ¿qué sucede con aquellos que se les venció, no tienen que hacer todo de vuelta, como solía hacerse ante la pandemia? No, 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 la prórroga solamente tienen que hacer todo de vuelta a aquellos que se les venció antes del 15 de febrero del 2020. Se da cuenta ahora que se les venció en diciembre del 2019, esa persona sí tiene que hacer un original. Daniel, Anabela, los escucha Ramiro Frappicini. Hola Ramiro, soy Daniel Siampicini, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Una pregunta en particular, porque hay algunas provincias, algunos municipios, determinadas provincias que no adhirieron a la ley nacional. Por ejemplo, si yo tengo que transitar por La Pampa, y algún municipio de La Pampa no adhirió a la ley nacional, ¿qué pasa? ¿Ahí me hacen una infracción o no? No debieron, porque en realidad... Y el carré está vencido, a eso me refiero, y tengo el carré vencido con prórroga, por eso te preguntaba. Sí, lo que pasa es que la licencia de conducir se rige por la norma del lugar donde yo tengo residencia y no del lugar por donde estoy transitando. Las licencias de Bahía Blanca son licencias nacionales, se rigen por lo que determina la provincia de Buenos Aires que adhiere a la licencia nacional de conducir. Si la licencia nacional da una prórroga, todo el país tiene que aceptar esas licencias emitidas con esa prórroga. Si La Pampa, el municipio con su reglamentación, decidiera a ese municipio darle una prórroga a esa licencia, yo en Bahía Blanca se la tengo que aceptar, porque el organismo emisor está determinando una condición para esa licencia. En los únicos casos donde nosotros tomamos renovaciones a licencias vencidas sin tener en cuenta el tema de la prórroga es cuando hay viajes al exterior del país, porque ahí sí la complejidad legal de un país es difícil de explicar en el exterior. Entonces, solamente en esos casos, para gente que tiene pasaje al exterior, le hacemos el trámite de renovación. Y Ramellini, Buendía, Navella Tarabelli, y en el caso de que se adquieran nuevos trabajos, ampliación, eso, ¿nada se está tomando? Ampliaciones de categorías sí se están tomando. Ah, sí se están tomando. Y es con el mismo número de WhatsApp, exactamente. A ver. Exactamente. Hoy el único canal de comunicación es el número de WhatsApp, es el 291-443-0004. Lo que hay que decirle a la gente es que cuando manda un mensaje, no siga insistiendo, porque cada vez que escribe, su mensaje queda arriba del todo y nosotros vamos contestando. De los de más abajo, que son de los que primero escribieron, hacia arriba. Entonces, si uno repite el mensaje, su mensaje vuelve a estar arriba. Claro, va quedando último continuamente. ¿Es con un solo mensaje o ustedes contestan? Exactamente. Lo que estamos haciendo es, en este momento estamos en una reunión para hacer una programación del WhatsApp para que pueda contestar automáticamente en función de toda la experiencia que ya han cobrado la gente que responde el WhatsApp. Las preguntas se repiten mucho, entonces estamos automatizando la respuesta del WhatsApp para que sea más fácil para la gente entender lo que tiene que hacer o lo que no. Y automatizar también el sistema de reautomatizar, porque nosotros teníamos un sistema automático de turnos, pero con esto de la pandemia tuvimos que modificarlo y darlo en forma, digamos, un empleado es el que da el turno. Así que estamos buscando la forma de reautomatizar todo el sistema de consultas y de turnos para mejorar la respuesta al vecino. Antes, ¿cuántos daban? Y ahora, producto de la pandemia, ¿cuántos les permite el sistema dar para brindar la seguridad y las garantías? Habitualmente tomábamos 200 trámites por día. El 70% de los trámites eran renovaciones y el resto eran originales, ampliaciones de categoría y demás. Hoy estamos dando 70, 80 turnos por día, que básicamente la gran mayoría son de renovación, perdón, de trámites originales, principiantes, originales de gente, esto que decíamos se le venció hace 2, 3 años y se dio cuenta recién ahora, y ampliaciones de categoría, que en general es gente que consiguió algún trabajo que requiere a un carnet común ponerle alguna categoría profesional. Bueno, básicamente eso, y estamos tomando 20, 30 renovaciones por día, que tiene que ver con la gente que se le empieza a vencer la prórroga a partir del 15 de febrero. Para ratificar lo que decías al comienzo de la charla, porque aquí lo anoté para que quede claro a toda la gente, aquellos que vencieron las licencias entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre tienen un año de prórroga. Y el vencimiento opera entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 tienen 90 días de prórroga. Así es, tal cual. Está claro. Bueno.